Luego otra cosa que está por confirmar y que yo ya casi me aventuraría a deciroslo porque tanto yo como Tomás González Martín lo comentamos es que el señor Zidane ni más ni menos que va a ser la celebridad presente en la presentación de Kylian Mbappé porque ayer Kope volvió a sacar o poner en la palestra el tema de qué celebridad va a estar en la presentación de Mbappé en el Santiago Bernabéu. Bueno pues aunque no desvelaron el nombre Tomás y yo apostamos fuerte porque Zidane fuera esa personalidad lógicamente porque le unen muchas cosas aparte de la nacionalidad por la admiración porque fue Zidane el que trajo con 14 años a Kylian Mbappé a Valdebebas que le hizo la foto con Cristiano Ronaldo que además es obviamente alguien que participó muchísimo en las charlas para convencer a Mbappé de que viniera. Evidentemente para mí Zidane tiene todas las papeletas de estar o todas las papeletas para estar en esa presentación porque en definitiva no es una persona cualquiera puesto que al final todos los jóvenes franceses admiran a Zidane y con mucho ¿vale? Y con mucho o sea para ellos Zidane representa obviamente el sueño que cualquier jugador francés galo que perdón que cualquier jugador francés de fútbol quiere tener en el fútbol o en una carrera futbolística y evidentemente esto es lo que puede llegar a suceder que el señor Zinedine Zidane esté ni más ni menos ahí ¿vale? Este ni más ni menos que en el Santiago Bernabéu celebrando obviamente la presentación del jugador que estamos todos deseando que seguramente va a haber 80.000 personas o parecido hay gente que está diciendo que a lo mejor no se llena pero lo que está claro es que a lo mejor hay más de una celebridad a lo mejor no es solamente Zinedine Zidane sino que hay más gente yo esto ya no lo sé pero desde luego yo creo que si no estuviera Zinedine Zidane sería un error de protocolo del Real Madrid porque Zidane ha sido en el fichaje Mbappé yo creo que uno de los nombres propios ¿vale? uno de los nombres con mayores garantías ¿vale? con mayor respaldo con mayor crédito que debería estar en esa presentación si no está la verdad es que me sorprendería bastante pero bueno yo digo que sí que va a estar y que ya veréis como al final vamos a tener la ocasión de verle y ya veréis como va a ser todo una presentación absolutamente bestial y uno de más lo siento mucho pero al que la IFI se ha tenido que rendir e hincar la rodilla ante Florentino con un fichaje que es el de Lenny Lloro por el que ya no va a tener ninguna sola oportunidad de revertir porque en definitiva el Real Madrid ha hecho los deberes ha sido el club que más ha atraído obviamente al jugador y ha sido el que en definitiva se lleva el gato al agua porque el buen hacer de Florentino no lo tiene desde luego al que la IFI ni mucho menos o sea están muy lejos ¿vale? de todo este tipo de cosas y de gestionarse de una manera más o menos siquiera parecida así que lógicamente el señor que el IFI pues tendrá que llorar una vez más y ver como Florentino no solo le ha arrebatado a Mbappé sino que además le ha arrebatado también a Lenny Lloro además y por si fuera poco llegó y entró el Manchester United también en escena que tampoco va a tener nada que hacer y que sinceramente creo que le habrán dicho desde el Lille oye mira peinaos con Colonia porque este chaval solamente quiere ir al Real Madrid de igual que pongáis 60 millones 70 millones 80 100 porque el jugador quiere ir al Real Madrid y encima lo va a hacer por ¿cuánto? 40-45 más variables fíjate por la mitad de precio así que sinceramente creo que todo este tipo de gente tiene los días contados en cuanto a negociaciones porque en cuanto el Real Madrid ponga su ojo en un jugador automáticamente ese jugador va a querer venir al Real Madrid ¿por qué? pues porque el Madrid lleva labrando toda esta gloria y toda esta trayectoria desde hace muchos años incluso desde antes del COVID cuando nadie realmente daba un duro por esta política ya sabéis que la salida de Cristiano Ronaldo marcó un antes un después es verdad que tuvimos un par de años de zozobra donde después de la salida de Cristiano el Real Madrid todavía obedecía a esa política aunque bueno ya era un poco un mix pero todavía fichaba estrellas consagradas fichó a Hazard fichó a Jovi que era una estrella ascendente más que consagrada pero en cualquier caso ese tipo de política de fichajes se acabó ¿vale? es verdad que ahí Zidane todavía tenía más peso porque es verdad que Zidane volvió y Florentino le dio no las llaves del equipo pero sí de alguna manera le cedió una parcela muy grande en cuanto a organización de plantilla y sin embargo como veis Zidane pues en ese aspecto no estuvo sembrado y finalmente terminó saliendo del Real Madrid prácticamente a cajas destembradas ¿vale? así que bueno pues mejor que le haya adquirido el Real Madrid la directiva que entre Juny Calafat, José Ángel Sánchez y Florentino lo hacen muy bien y vamos ya con lo que puede ser la rajada de la semana porque el señor Petit por cierto ex jugador del Barça ha rajado de Kylian Mbappé y lo ha hecho de la manera más brutal que alguien podría imaginar Petit ha dicho que Mbappé es un capitán absolutamente indigno ¿vale? indigno de llevar el brazalete o portar el escudo del brazalete de capitán de la selección francesa lo que tú quieras bueno déjame decirte Petit que Mbappé cuando por fin se una a un club de élite puesto que ahora mismo ni el Paris Saint Germain ni la selección francesa pueden ser considerados equipos de élite se va a unir a un club y a un proyecto que le va a hacer ser un jugador mucho mejor de lo que tú has visto en la Eurocopa y el problema es que te vas a tener que tragar lo que estás diciendo Petit hablaste Mbappé es un capitán indigno en definitiva un ex del Barcelona que obviamente tenía que salir a dar por saco y a echar mierda sobre un jugador del Real Madrid como es Kylian Mbappé pero ya os digo yo que tranquilos todos porque cuando Mbappé empieza a cerrar bocas dentro del Real Madrid la primera va a ser la de Petit porque cuando Mbappé descanse cuando Mbappé se ponga en manos de Pintus y cuando Mbappé vuelva a alcanzar el pico de forma que ya alcanzó con 20 años dejadme que os diga que va a empezar a cerrar muchas bocas y que mucho antimadridista se va a tener que callar y que lógicamente todos estos que tienen la boca tan grande al final se van a tener que esconder en una cueva porque en definitiva Mbappé viene para ser el mejor y para ser el mejor sabe precisamente que se tiene que poner lo primero en manos de Pintus antes de todo eso descansar y después operarse la nariz en este orden una vez que haga esas tres cosas Mbappé va a empezar a cerrar bocas a la velocidad de la luz porque en definitiva es un jugador con unas características que le permiten ser y aspirar a ser el mejor jugador del mundo junto con Vinicius, junto con Bellingham y junto a todos los jugadores que le pongan a jugar alrededor suyo porque encima los va a elevar de nivel y de precio de mercado así que que no me cuenten milongas Petit que al final se va a tener que meter la lengua por donde no amargan los pepinos por cierto lo hizo en un programa donde habitualmente rajan sin control de ningún tipo que es el de Roten que es el jugador o el ex jugador del Paris Saint-Germain que le gusta tanto a llamar la atención en los medios que ya sabemos que siempre hay estos periodistillas estrella que no valen para nada pero sí para crear mucho salseo y controversia así que tranquilo Petit que ya verás como al final te tienes que callar la boca y cuando todo el mundo andaba especulando con el tema del número del dorsal que Mbappé iba a llevar en la espalda resulta que vino el mejor confidente de Florentino, el mejor confidente del Real Madrid y lo soltó ni más ni menos que hace ya mucho mucho tiempo ¿Cuándo? Pues ni más ni menos que el 11 de marzo Maroto se acercaba por el Twitch, por el directo que tienen en Diario As y soltaba esto que tenéis aquí Lo de Bappé lo dice un poco como burlándose de Fabrizio Romano porque los italianos por algún motivo no pronuncian la M de Mbappé, Mbappé, bueno pues el 9 Con el 9 Yo me fijate que pensaba el 10 de Modric ¿Dónde casa a mí? Vale, perfecto Pues el 9 para quien le den Mbappé Bueno pues ahí lo tenéis a Maroto lógicamente dando a entender a todo el mundo que efectivamente tiene muy buena información del Real Madrid por eso cada vez que saca algo obviamente no tenemos que hacer eco de ello porque en definitiva pues oye es una persona que ha estado muchos años trabajando para el Real Madrid que conoce la casa, que se vuelve a conocer a Florentino, que lógicamente le llega buena información bien de Florentino o de quien sea que a mí eso ya me da un poco igual pero en definitiva es alguien a quien hay que escuchar ¿Vale? Así que por lo menos que lo sepáis que efectivamente Maroto tenía esa información desde el 11 de marzo que la compartió con nosotros y lógicamente oye pues nos hace ilusión porque en definitiva es algo que todo el mundo, con lo que todo el mundo especulaba pensaban que se iba a ir Modric y por eso decían lo del 10 pero finalmente se quedó con el 9 al final Endric no va a tener el 9 ya despejamos otra incógnita porque pensábamos muchos que efectivamente Endric quizá habría pasado a tener el 9 como killer, como número 9, como delantero centro bueno pues finalmente parece que no va a ser Endric el que lleve el 9 sino que va a ser killer en Mbappé según Maroto y bueno ya está ya confirmado oficial y la camiseta de hecho se vende con el 9 y otra cosa que está por confirmar y que yo ya casi me aventuraría a deciroslo porque tanto yo como Tomás González Martín lo comentamos es que el señor Zidane ni más ni menos que va a ser la celebridad presente en la presentación de killer en Mbappé porque ayer Cope volvió a sacar o poner en la palestra el tema de qué celebridad va a estar en la presentación de Mbappé en el Santiago Bernabéu ¿Vale? bueno pues aunque no desvelaron el nombre Tomás y yo apostamos fuerte porque Zidane fuera esa personalidad lógicamente porque le unen muchas cosas aparte de la nacionalidad por la admiración porque fue Zidane el que trajo con 14 años a killer en Mbappé a Valdebebas que le hizo la foto con Cristiano Ronaldo que además es obviamente alguien que participó muchísimo en las charlas para convencer a Mbappé de que viniera evidentemente para mí Zidane tiene todas las papeletas de estar o todas las papeletas para estar en esa presentación porque en definitiva no es una persona cualquiera puesto que al final todos los jóvenes franceses admiran a Zidane y con mucho ¿Vale? y con mucho o sea para ellos Zidane representa obviamente el sueño que cualquier jugador francés galo que perdón que cualquier jugador francés de fútbol quiere tener en el fútbol o en una carrera futbolística y evidentemente esto es lo que puede llegar a suceder que el señor Zinedine Zidane esté ni más ni menos ahí ¿Vale? esté ni más ni menos que en el Santiago Bernabéu celebrando obviamente la presentación del jugador que estamos todos deseando que seguramente va a haber 80.000 personas o parecido hay gente que está diciendo que a lo mejor no se llena pero lo que está claro es que a lo mejor hay más de una celebridad a lo mejor no es solamente Zinedine Zidane sino que hay más gente yo esto ya no lo sé pero desde luego yo creo que si no estuviera Zinedine Zidane sería un error de protocolo del Real Madrid porque Zidane ha sido en el fichaje de Mbappé yo creo que uno de los nombres propios ¿Vale? uno de los nombres con mayores garantías ¿Vale? con mayor respaldo, con mayor crédito que debería estar en esa presentación y si no está la verdad es que me sorprendería bastante pero bueno yo digo que sí que va a estar y que ya veréis como al final vamos a tener la ocasión de verle y ya veréis como va a ser todo una presentación absolutamente bestial puesto que ya hemos hablado de las mil maneras y formas de no dirigir un club vamos ahora con una forma de dirigir un club y además de dar auténticos pelotazos como lo ha hecho Florentino a través del tiempo el Real Madrid desde que empezara a considerar al Castilla a la, bueno, a la academia por así decirlo si algunos lo entendéis como academia un auténtico filón para las inversiones ha recaudado ni más ni menos que 200 millones de euros de los jugadores que vinieron o salieron de las categorías inferiores juveniles, C, Castilla, etcétera, etcétera, etcétera 200 millones desde el año 2010 que han hecho que la cantera del Real Madrid no sólo haya puesto al mayor número de jugadores en el fútbol de élite más que ningún otro club de cantera ni nada parecido sino además también haber conseguido una cifra que absolutamente nadie en el mundo ha conseguido 200 millones de euros es una auténtica barbaridad que lógicamente dan, o son mejor dicho, buena muestra de cómo se gestiona un club de cómo se hacen las cosas y cómo en definitiva el club tiene que estar dividido entre la parte futbolística y la parte financiera y tratar de hacer un equilibrio sano para ambos lados porque en definitiva equilibrar fútbol con dinero no siempre, ¿vale? no siempre van de la mano y es muy difícil en muchos casos ya nos lo decía el presidente Leganés que estuvo por aquí nos decía que tenían que seguir construyendo restaurantes, gimnasios, etcétera precisamente para poder generar dinero porque de otra forma no iba a haber manera, ni modo, ni nada parecido así que bueno, pues en este sentido el Real Madrid creo que ha sentado una vez más ejemplo de cómo hay que gestionar las finanzas de un club yo creo que en ese sentido vamos muy por delante, muy por delante de mucha gente y bueno, pues vamos a ver si efectivamente la cosa pinta igual de bien y maravillosa para el futuro porque parece que la cantera va a seguir teniendo ese rol de productor de jugadores de élite del fútbol para otros equipos, quizá no tanto para el primer equipo si sale alguna joya, lógicamente nos la quedaremos pero si no, pues oye, se venden y ya está que no hay ningún tipo de drama, a ellos les viene bien se convierten en grandes futbolistas y ya está ¿Queréis ver lo que es un buen ridículo? pues no os preocupéis que yo os lo voy a poner por aquí escuchad estas palabritas de J. Jordi una vez más al respecto del maldito fichaje de Iñaki Williams al que están reventando, al que están destrozando pero que por supuesto le da absolutamente igual porque el Barcelona no tiene códigos y sus palmeros tampoco los tienen así que vamos a verlo y luego ya me comentáis vamos a ver un pedacito no es nada no pasa nada no es así no pintamos nada hombre, que pintas al jugador no al Barça por eso mismo por eso mismo no te olvides por eso mismo por eso mismo y por eso el jugador tiene un acuerdo con el Barça y por eso el jugador va a estar en Barcelona el año que viene y no en Bilbao J. esto es una partida de ajedrez permíteme un minuto si no me interrumpes te lo agradezco esto es una partida de ajedrez y hay a los lados del tablero un señor que se llama John Uriarte y un amigo tuyo que se llama Joan Laporta ¿vale? en ajedrez y jugando al ajedrez el presidente del Atlético John Uriarte es un fenómeno y yo un día más creo que es la quinta vez en dos semanas insisto en que el jaque mate de Uriarte a la porta va a llegar y pronto ¿me has entendido? sí lo que pasa que para poder jugar al ajedrez necesitas piezas necesitas una torre, un alfil, un rey y vosotros no tenéis sí, y dinero también sin piezas en este caso entonces no puedes jugar a hacer jaque mate porque tú no tienes piezas no tienes torre, no tienes el alfil te falta el rey te falta la reina pero escúchame de verdad has pasado el cepillo ya a lo mejor me lo he perdido bueno os habéis dado cuenta en definitiva tampoco vamos a seguir escuchándome después de un minuto veinte por qué son unos sobrados por qué son unos sin códigos y por qué en definitiva están donde están porque son lamentables porque pasarle por encima al Athletic de Bilbao de esta manera sin negociar con el club realmente lo que podría ser el traspaso a un jugador completamente normal que el jugador quisiera mejorar y salvarse o lo que sea lo han convertido en otro circo al que están acostumbrados y lógicamente en el Athletic de Bilbao no han sentado nada bien están muy cabreados y si tienen la más mínima oportunidad de darles una patada en el culo de verdad espero que se les reviente el fichaje por sobrados o sea es que no tenéis piezas dice este pero tú pero tú quién eres el palmero o uno de los palmeros de la porta uno de los responsables de las grandes desgracias del FC Barcelona es este tipo de voceros que en definitiva son los que hacen magnificar toda la basura y todo el estercolero que he metido dentro lo están magnificando y haciéndolo pasar por caviar o sea socio cule aficionado culé medio que no compras o que eres estético con esto no compres esta basura porque es auténtica basura esta manera de ir de sobrados es impropia de un club esta manera de gestionarse es impropia es vergonzosa de un club de verdad no lo hagáis así porque vais por el camino equivocado y esperaos porque lo que ocurrió ayer precisamente también en el Colombia Uruguay por cierto enhorabuena a Colombia a la Colombia de nuestro buen amigo James Rodríguez lo cierto es que nos dejó a todos pues sorprendidos porque se produjo un hecho que creo que ya habréis visto hasta la saciedad en determinadas cuentas de Twitter porque se ha repetido se ha compartido y es ni más ni menos que Darwin Núñez efectivamente en las gradas a puñetazos con aficionados colombianos Jiménez andaba por ahí pero es que luego también hay otro jugador por lo visto metido del FC Barcelona que es Araujo y que precisamente por eso se pueden enfrentar a una sanción histórica a saltar a las gradas para pegarte con alguien es absolutamente vamos mejor no digo lo que estaba pensando porque si no me van a sancionar me van a cerrar el canal a mí pero obviamente no es ni medio normal yo no vi el partido pero obviamente esperaba que fuera Uruguay el que avanzara porque bueno pues en principio para mí es favorita tampoco es que entienda mucho pero entendía que era favorita y sin embargo Colombia ha dado la sorpresa me alegro mucho por ellos lógicamente me da pena por Fede Valverde obviamente me da pena por los jugadores uruguayos que obviamente pues también son muy buenos jugadores pero no han avanzado entonces en este sentido en lugar de tomárselo pues con calma agarran y salían a puñetazos que por lo visto también luego dicen que los aficionados colombianos estaban a puñetazos con los familiares de los jugadores de Uruguay o sea una cosa tremenda ¿vale? una cosa absolutamente terrible espectacular increíble o sea cosas que realmente uno no se puede imaginar entonces precisamente por eso es por lo que a veces la Copa de América no tiene o pierde credibilidad porque en definitiva este tipo de episodios le dan una muy mala imagen sobre todo porque los que lo vemos de fuera es como decir pero bueno esta gente se ha vuelto absolutamente loca o sea es que no saben de verdad tener un partido una derrota una victoria de una manera de forma normal o sea es que esto les puede costar realmente una sanción que lógicamente puede llegar a atravesarle o salpicar en este caso al FC Barcelona que era ya lo que le faltaba y encima viniendo de un jugador que está muy discutido dentro de las filas blaugranas porque sabes que ha hecho un muy mal final de temporada así que bueno veremos a ver en qué queda pero desde luego fue bochornoso tener que ver ese espectáculo absolutamente ridículo de verdad ayer Fabricio Romano desveló lo que dicen lo que parece ser el mensaje que Florentino le trasladó ni más ni menos que a Lenny Lloro para fichar por el Real Madrid y que resume muy bien por cierto cómo ficha y de qué manera el Real Madrid y cómo convence a los jugadores esto es como digo información de Fabricio Romano quien afirmó que Florentino Pérez o alguien del Real Madrid le habría dicho a Lenny Lloro si quieres jugar para el Real Madrid tienes que entender nuestra estrategia y nuestro timing de otra manera eres libre para ir donde quieras esta es la estrategia del Real Madrid y sólo van a hacer tratos en sus propias condiciones o bajo sus propias condiciones el Real Madrid como sabéis no espera en definitiva a nadie Mbappé por ejemplo decía lo sabe muy bien el último verano Mbappé fue dejado fuera del Tour con muchos esperando que el Real Madrid se aprovechara y se lanzara por él pero no lo hicieron se mantuvieron calmados y le firmaron este verano libre es decir el Real Madrid no se vuelve loco en absoluto con cualquier tipo de evento que pueda salir incluso aunque tuviera la oportunidad de arrebatárselo al PSG el Real Madrid tiene su propia hoja de ruta y no se sale de ella y nosotros lo celebramos porque evitamos dar bandazos y volantazos que no nos llevan a ningún sitio salvo que nos queramos encontrar con el FC Barcelona que está lleno en las cunetas o el escudo del Barcelona es del que está lleno las cunetas así que en definitiva el Real Madrid tiene esa hoja de ruta que va a aplicar también con Lenny Lloro que va a aplicar con Alfonso Davies y no se va a volver loco o sea no vamos a hacer ninguna barra rosada ninguna locura ningún nada ¿vale? al respecto de cómo tenemos que manejarnos con esta gente así que bueno pues ojalá que al final lo de Lenny Lloro que por cierto está muy cerca lo comentó también otra vez ayer Ramón Álvarez de Montt tiene que estar al caer han comentado que sería antes de la presentación de Mbappé no sabemos si será antes o después a mí eso ya personalmente me da igual pero sí que es verdad que podría ser antes para que Ancelotti pudiera contar con toda la plantilla el próximo lunes ¿vale? el próximo lunes 15 de julio para que estén ya todos en Valdebebas que a Mbappé no le ha gustado la Eurocopa que ha hecho él mismo eso por supuesto pero que su selección tampoco es que haya estado muy sembrada teniendo en cuenta que es una selección muy física por cierto en la línea de lo que está montando el Real Madrid con su equipo y que sin embargo cayó ante una selección española que sin embargo tuvo ahí bastante más inteligencia futbolística o emocional como queréis llamarlo que la selección francesa también es verdad pero claro cuando ves estas imágenes filtradas esta carita que creo que no tiene derechos de imagen así que la vamos a ver cuando ves al presidente de la federación francesa darles este discurso y ves la cara de Mbappé como diciendo anda que os la veis que os habéis apañado bien o sea estaba ahí como diciendo madre mía todo esto fue después de la derrota todo esto fue después de la derrota o sea estaba Mbappé como diciendo madre mía si es que la que hemos liado lo que hemos hecho vaya tela no sé qué o sea claro lógicamente fue un momento triste para Francia pero es que era algo que se veía venir los palos que le han dado a Deschamps a Deschamps le han llegado a decir que se vaya a jugar al pádel a Mónaco ¿vale? que se vaya a jugar al pádel a Mónaco o sea están hartos de Deschamps lógicamente ahora vuelven a surgir los rumores de si necesitan a Zidane pero ya os digo yo que Zidane es una persona es un tipo que en definitiva no tiene ningún pensamiento y sobre todo ninguna prisa por volver al mundo del fútbol así que que nadie se haga pajas mentales con Zidane ya ves tú que cara tiene Mbappé o sea tremendo tremendo lo que estaba ahí pensando Mbappé pero desde luego está claro que algo feliz no lo era desde luego y aunque sepa que venía el Real Madrid no estaba con una cara de alegría exuberante así que bueno pues lo siento mucho pero ahora es verdad que Mbappé va a entrar en otro nivel en otra dimensión va a entrar a pertenecer al mejor club del mundo y de la historia y lógicamente aquí ya las cosas se tratan de otra manera completamente distinta ahora mismo va a tener una preparación física de élite una preparación táctica de élite donde le va a permitir ser el mejor o la mejor versión de jugador que él puede ser hasta ahora ha estado en equipos de coña o sea el PSG es un circo la selección francesa en definitiva está de capa caída obviamente no puedes esperar que Mbappé saque su mejor versión pero ahora ya en el Real Madrid veréis como va a ser completamente distinto y diferente y vamos a tener un Mbappé que no tiene nada que ver absolutamente nada que ver con lo que tenemos al hilo de lo de Bellingham aunque ya este hilo lo abrió Mbappé en su momento cuando vimos que efectivamente el jugador pues oye no había estado sinceramente en un momento de forma ni está en un momento de forma ni ha hecho una Eurocopa brillante sino más bien todo lo contrario resulta que a este hilo o en esta dirección la próxima noticia es la que os puede asustar y yo os digo que os preparéis para lo peor porque parece ser que efectivamente el próximo martes se va a decidir si Mbappé se opera de la nariz o no ¿vale? el próximo martes es decir el día de la presentación en el reconocimiento médico se decidirá si el jugador tiene que pasar por el quirófano o no es lógicamente un trance que yo creo que al final nos va a interesar que pase cuanto antes a hacer un tratamiento conservador y que al final no termine de recuperarse nunca si Mbappé tiene que pasar por el quirófano que sea ahora porque en definitiva se pierde partidos de pretemporada que bueno te pueden servir para adaptarte al grupo pero que en definitiva no son tan importantes como partidos oficiales como el que tenemos el 14 de agosto entonces si tú ya estás recuperado para empezar la liga tanto mejor incluso os apuraría y os diría que si no juega la supercopa de Europa tampoco pasa nada o sea el Real Madrid ha ganado una Champions sin Mbappé entonces bueno una no ha ganado todas sin Mbappé pero quiero decir que tampoco es una cosa que nos tenga que dar miedo el jugador al final se puede recuperar tranquilamente puede volver tranquilamente porque lo que necesitamos es que el jugador esté disponible el resto del año que tenemos 7 trofeos en liza 7 trofeos por los que competir y 7 torneos en los que tenemos que darlo todo y lógicamente necesitamos a nuestros jugadores al 100% no podemos permitirnos menos entonces si por apurar con el tema de la pretemporada al final te tienes que comer un Mbappé reventado roto con la nariz que no se le arregla o lo que sea a lo mejor luego al final el problema puede ser peor entonces yo prefiero que diga mira si se tiene que pasar por el quirófano va a estar una semana dos, tres lo que sea descansando no pasa nada que no haga nada que no se mueva o sea que esté en la playa tumbada en una hamaca y que no se mueva que no se cante que le traigan las bebidas por dios que no toquen a este muchacho porque en definitiva va a ser un problema al final para nosotros y preocupante es ver como el Barcelona miente a sus jugadores como también preocupante es ver como Bellingham ayer después del partido soltaba una frase que nos dejaba a todos diciendo madre mía este chaval lo han reventado y efectivamente Bellingham ayer cuando salió precisamente del partido que por cierto ganó Inglaterra enhorabuena a la selección de Inglaterra que por cierto Rodrigo Faiz el otro día me hizo gracia porque decía a ver si echan a Southgate y tal estaba como ya quemado con Southgate y todo esto bueno pues resulta que la selección de Southgate se ha presentado y se ha plantado en la final del Eurocopa o sea que yo no sé hasta qué punto realmente bueno pues le van a echar o no puede que no les guste pero lo cierto es que están en la final vale bueno pues ayer el señor Bellingham cuando terminó el partido dijo que estaba reventado que no hubiera aguantado ni media hora más vale ni media hora más y el problema es que el cansancio el agotamiento también conlleva lesiones y también conlleva problemas y también conlleva que te encuentres con que al final resulte que el jugador tiene una lesión crónica o una lesión que no se recupera una lesión mal curada y algo que en definitiva te va a arrastrar y te va a arrastrar durante el resto de la temporada Bellingham decía no duraba media hora más que el jugador del Real Madrid agradeció a Watkins el tanto salvador para Inglaterra Keane asegura que el penalti que le evitaron en Frings era claro en cualquier caso lo cierto es que como digo los jugadores del Real Madrid van a volver hechos papilla y lógicamente no solo se merecen las vacaciones sino que veremos a ver hasta qué punto somos capaces de recuperarlos evidentemente Bellingham Mbappé Camavinga tienen físicos espectaculares Vinicius Rodrigo lo que tú quieras pero no son superhombres no son superman evidentemente ellos van a llegar a caer también y pueden llegar a caer también entonces de verdad vamos a tener en cuenta el destrozo la ruina que le están causando a nuestros jugadores precisamente para eso para poder denunciar lo que es en mi opinión un abuso del tema de las selecciones y todavía algunos querían ir a los Juegos Olímpicos es que o hay un buen patrón con Florentino o si no esto no funciona un abuso